Más de nueve quincenas sin cobrar y siete meses sin cesta ticket tienen los trabajadores de la alcaldía del distrito del Alto Apure, en el estado Apure. 1.200 trabajadores son los afectados y denunciaron que el ayuntamiento les adeuda casi 4 millones de bolívares. Aseguraron que no han recibido ninguno de los aumentos salariales aprobados por el presidente Nicolás Maduro desde finales de 2014.